¿Qué le pasa a Ben? Partimos de una situación en que tenía miedo a tirar. A todo esto empezó a haber partido más antiguo de la universidad y prácticamente su juego era muy similar. Es casi todo entrando, doblando balones, porque siempre tiene muy buena visión del juego, pero siempre le cuesta mucho tirar a media distancia. Yo creo que esta temporada, salvo algún triple de estos que tira en el último segundo y tal, es que no le he visto levantarse en suspensión. Porque al principio en la liga sí que tiraba uno, poquito, pero uno, de cuatro metros y tal. Pero es que ya llega un punto que tiene pánico tirar en suspensión. Pues esto, unido a la presión que tuvo en los play-offs, le llevó a un bloque mental que todos vimos en los play-offs, con su treinta y tantos por ciento de tiro libre, que doblaba el balón en vez de entrar a Canasta y Machacar, como la jugada tan comentada esta que dobló el paseo a Faibo. Pues, sí, debajo de los que yo creo que eso fue la imagen. O sea, la imagen yo creo que de lo que le pasa a Ben Simmons fue eso, que con toda la facilidad, o sea, lo tenía todo para hundirla, das una bola a uno que ni se lo esperé, que encima no es un jugador, digamos, anotador, como es Faibo. Y a este bloqueo, ¿a qué está llevando? Pues yo creo que asumirlo, que a lo mejor no lo asume por orgullo, porque, bueno, es la típica figura, figurita, que se creen muy buenos y tal. Digo figurita, porque a mí me parece un jugador extraordinario, pero digo figurita porque un jugador profesional que no tiene su pensión y está en la NBA es acojonante, no sé. Tienes que ser muy buenos en otras patetas para que te lo permitan. Entonces, bueno, pues él que está haciendo huir del Fargo, pues de la presión de la que le va a caer encima, luego no encaja las críticas, porque yo creo que lo primero que tiene que hacer es decir, joder, es que no he estado a mi nivel. No he cumplido con mis propias expectativas, ¿no? Ya pues no hablará de la de los hinchas, ¿no? Porque, bueno, si tú tienes un porcentaje de tiros libres, no muy bueno, pero bueno, en torno al 65 más menos, un año más, un año menos, pero tal, a pasar a un 34, si no es el peor o de los peores de la historia, no me acuerdo. Sí, aunque era lo peor que había habido en la historia, pero... Era el peor en playoff. Sí, algo que sí quiero recordar. Pues, bueno, yo creo que debes encajar a las críticas, ¿no? Y tú has fallado. Y luego, pues, un poco las disculpas ahora del rol de, es que enví, es que enví, el chato, pero si es que no, ni tiras, ni entras a... Porque ya no es solo tirar, es que tú le ves como una patía para entrar a canasta. No es un jugador agresivo que quiera anotar. Es que yo el año pasado solo creo que le he visto un partido en el que estuvo agresivo, que no estaba en B, que fue contra Utah, que le metió 42 puntos, es una máxima anotación, pero es que normalmente, bueno, para llegar a 20 puntos le cuesta un montón. Y entonces, bueno, ahora echa disculpas al rol que tiene, que es todo para...